¿Dónde está el porje de mis ansias y mi fe? ¿Dónde la razón de mi tensa de sazón? ¿Dónde? Si no en tus sueños que me alientan tanto Si no en tus labios que al brindar su empanto Me dan la fuerza para luchar por el vino Y él le dio mi voz, el acento de tu voz Y él llenó de tus largas horas de ansiedad Alguien que desde el cielo señaló del camino Para poder unir nuestros destinos Y así lograr nuestra felicidad Todo es amor La brisa y tú jugando en el rumbo Y el ruiseñor cantando en una flor Buscando amor, amor Todo es amor La raza y yo trepando en tu balcón Después los dos temblando de emoción Buscando amor, amor Buscando amor, amor Buscando amor, amor Todo es amor La rosa brillo Tremblando en tu balcón Después los dos Tremblando de emoción Buscando amor Amén ¡Gracias! 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 Resultando el momento de acariciar, felicidad sos mi vida, quisiera llevarte a mi lado prendida y así no da mi soledad. En tu vida, mi vida, yo quisiera llevarte a mi lado prendida y así no da mi soledad. Mi soledad.